bueno estamos aquí de regreso para el segundo plato del día de hoy este plato fuerte que va a ser un solo mío que va a estar muy bueno que te parece yo si empezás por leer ingredientes con gusto chef los ingredientes son una taza de berro también un solo mío de cerdo adicional dos cucharadas de pasas dos cucharadas de arándanos también dos cucharadas de ciruela cuatro tomates cherry una taza de almendras chile de comán y por último sal gruesa pimienta y aceite de oliva al gusto bueno pues vamos a empezar con esto ver sal y mienta chile de cobalt suficiente chile con y vamos a poner aceite de oliva lo mismo que hace unos días se acuerdan cuando a una pechuga de pollo la dejamos reposar un par de segundos satén ya está caliente entonces lo que hacemos es lo siguiente vamos a ver y ahí lo dejamos que se empiece a dorar que se empiece a cocinar todo esto por este otro sartén que también ya lo tengo a fuego vamos a empezar a tostar el sartén ya estaba en el fuego así que está muy caliente si lo dejo otra vez en el fuego puedo llegar a quemar la almendra y lo que quiero sacar los aceites que tiene la almendra entonces nada más vamos a empezar a mover ok bien ahí está lo que está quemando ahí en la pimienta el chile cobalt pero perfecto para aquí berro y tomate chero lo que vamos a si vamos a picar va a ser el berro este va a ser la guarnición es pero que ya está desinfectado a mí lo que me gusta del berros el tallo crujiente creo que le aporta muchísimo sabor vamos a ponerle aceite a ese sartén empezamos por el chile el tomate cherry perdón ahí estamos ven vamos a poner la almendra aquí para que ya no se siga tostando aquí estamos ahí estamos esta voy a dejar que se enfríe un poquito para poder después picarla y aquí lo único que estoy haciendo es esperando que se empiecen a reventar los tomates cherry para poder incorporar la poder incorporar el berro que ya está picados y ahora vamos a sellar el solo mío de todas las partes aquí voy a apoyarme en la espátula de para que no me no se ruede el solo mío y también se selle de esa parte los tomates cherry ya están en su punto para poder incorporar el berro es interesante chef la versatilidad del berro no nos permite hacer más cosas versus de pronto lo que nos permite hacer la lechuga no y utilizamos más la lechuga de pronto nos cansamos de ella con el berro el berro es una muy buena opción más posibilidades bueno se nos cayó la espátula vamos a tener más cuidado con la siguiente ahí está bien como se va ahí haciendo todo esto bien el berro como dice george en ensalada en torta en sopa guisado hay muchas muchas opciones la lechuga guisada no queda muy buena por ahí en alguna sopa todavía puede entrar el agua lechuga es relajante si ustedes están pasando por un periodo en su vida de mucho estrés poco sueño una taza de agua hirviendo con tres hojas de la lechuga bola duermen de veras muy muy bien bueno hasta recomendaciones saludables damos aquí y yo creo que ya lo llevas en la lista de pendientes chef cuando llegues a casa tu agüita de lechuga no hoy sería perfecto hoy caería pero perfecto bueno vean aquí el solomío lo que hice con el solomío hace un ratito fue le bajé el fuego para que si lo dejo a fuego intenso lo que va a pasar es que toda la parte de fuera se va a quemar se va a empezar a poner negra lo que necesito es que el calor llegue paulatinamente al centro y se cocine entonces le bajo el fuego le bajo el fuego y lo dejamos por ahí ven ahí estamos perfecto y después solo vamos a ir preparando otro sartén el proceso de sellado chef es clave de pronto dejamos la carne en su totalidad de ambos lados y ahí perdemos muchos jugos no a los costados hay que sellar bien para crear esa costra que nos va a permitir dar ese elemento crujiente y el centro pues va a quedar jugosito sí clave también el dejar reposar después de cocinarlo para poder dejar que los jugos se redistribuyan dentro del músculo vean puse un poquito de agua a hervir y puse los frutos secos a que empiecen a ablandarse a rehidratarse y se van a deshacer y nos va a dar una consistencia bastante interesante la salsa y aquí lo único que está haciendo es picando la almendra ok vean el solo mío hay lo lo tenemos a fuego más bajo aún lo único está haciendo es que llegue al punto al centro si y veo ahora aquí con esto voy a presionar un poquito los tomates cherry sí para que suelten su jugo vean y estamos haciendo algo bastante fácil pero dándole otro sabor y otra textura sí texturas peculiares porque esta fusión de almendras con tomate sin duda alguna al paladar es una experiencia nuevo diferente y algo súper nuevo y si se dan cuenta todos estos días que hemos estado haciendo ensaladas o cosas por el estilo donde tenemos carbohidrato el plato fuerte no ha tenido ese carbohidrato entonces se dan cuenta les estaba enseñando más o menos cómo hacer un menú completo si la ensaladita de camote con un plato como éste se dan cuenta eso es lo que hemos ido tratando de armar dándoles un menú diferente cada día bueno bien ahora con la ayuda de una cuchara ya que se hidrataron un poquito los arándanos y las pasas la ciruela y todo esto vamos a tratar de deshacerlo y para procurar hacer un como purecito así que esa sea la salsita ok y para cerrar con broche de oro chef un postre que pudiéramos combinar con esto asumo con base de almendras también o arándanos no sí con un momento delicioso a mí me gusta mucho para esta época hacer crepas con con ponche entonces pongo las frutas del ponche adentro la crepa y encima lo baño con el ponche en reducción para que sea un como caramelito y también le podemos poner un poquito de canitas de leche disueltas en agua o tal vez leche condensada y todo queda muy rico bueno voy a empezar entonces y aquí si se dan cuenta está todo bien bajito si se sigue cocinando la ventaja del solo mío es que puede tener un término rosado en el centro no pasa absolutamente nada de hecho ese es el término de ciertas piezas de cerdo para que quede en una mejor versión que queden jugosos aquí lo único que estamos haciendo es dejando lo que se termine de sellar bien chef y si de pronto en casa nos están sintonizando ahora les recordamos que ya estamos preparando esos deliciosos platillos para la época de fin de año para que puedan compartir en casa con los amigos en los convivios pueden encontrar en facebook los ingredientes de las demás recetas para que también las puedan preparar no es que esa es la idea que preparen ustedes las recetas que estamos haciendo por último ustedes ya saben que a mí siempre me gusta terminar mis salsas que hago en sartén con un poquito de mantequilla esto se va a mezclar con ese poquito de jugos que quedan de el agua y los jugos de los frutos secos le va a dar una consistencia diferente al líquido vean la consistencia vean la consistencia esto queda demasiado demasiado lo que vamos a hacer es colocar el solomillo colocamos un poco los frutos secos encima eso va a ser a gusto de cada quien ok y después nada más un poquito de este resultado de la salsita la salsita de los frutos secos con un poquito de mantequilla y el azúcar ya tenemos un plato diferente para esta época de fin de año que les pareció fácil o no George totalmente chef en muy poco tiempo logramos esta increíble receta y como hemos dicho siempre vamos a sorprendernos nos vamos a quedar muy bien y la vamos a pasar genial y en poco tiempo pues nos va lo podemos aprovechar para convivir para platicar y eso que no le quise poner nada más a la salsa les estoy tratando de enseñar cosas muy sencillas de hacer ahí le pudimos haber puesto una raja de canela es otra salsa le va a dar otro sabor lo acerca más a esos aromas navideños le pudimos haber puesto nuez moscada le pudimos haber puesto que se yo un poquito de tal vez de bueno el chile ya lo tenía la carne pero igual nuez moscada, canela, pimienta roja un montón de cosas que pueden combinar con este ya me give me sweat just a heart your attention i can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me don't you know that you make me love you love you baby with a little love why does it have to be like this oh